Muy contenta porque todos los chicos son súper chéveres, o sea, hemos compenetrado demasiado bien porque, o sea, casi la mayoría somos de la edad, los mayores ya nos enseñan, entonces todo muy bien, de verdad, buscar el Nirvana, para los que no saben, buscar la paz interior, la esencia y eso es lo que yo hago ahora, así que ya todos tienen que buscar hacer lo que aman para ser felices, buscar siempre la felicidad en el Nirvana. Sí, de verdad, lo máximo, feliz porque es una, de verdad, es como una biblioteca abierta de todo lo que es la actuación y la comedia, entonces, oídos bien abiertos, ¿no? Ah, la firma el sábado en Molde del Sur, vamos a estar con la firma de autógrafos con todos los actores, así que ya también pueden estar todos los chicos más cerca de nosotros también en la firma de autógrafos del sábado. Amigos de Perú 21, les saluda Edgar Vivar y no dejen de ver desde ya en todos los cines, a lo largo y a lo ancho del Perú, esta película de Perú para el mundo, buscando a Nirvana, déjate llevar.